Bien Sema 2, volvemos a hablar de Shiori, en este caso del DPS que hace, Apoya Apoya TV, como siempre y gracias. Lo que se quiere con Shiori es que esté un equipo donde haya una construcción Geo. Es el único requerimiento para que funcione como se quiere, porque si no el DPS de ella se baja drásticamente, ya vamos para eso. La rotación de Shiori es entrar en batalla, tirar la habilidad definitiva y luego la habilidad elemental dos veces. Aquí ya estamos asumiendo que hay una construcción Geo, antes de que le toque a Shiori, ponga su Flor de Albedo, su Pilar de Shawn Lee, su Toro de Ito, etc. Recuerda poner a Shiori a la izquierda, mira, 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 espérate. Por ejemplo, si este es mi equipo, yo usan o el DPS, o sea, que está golpeando en combate, aquí es donde está Juntsin, aquí es donde yo tendría que poner a Shiori. Solo que si te digo, a Noel no le sirve. Repito, si en el equipo no tiene construcciones Geo, usted no va a usar a Shiori. No se le recomienda. Esa habilidad definitiva, habilidad elemental dos veces y automáticamente va a cambiar al main DPS, así que de ahí ya salió de combate y las muñecas harán el resto del DPS durante esos 14 a 13 segundos restantes. En una rotación de 18 segundos, esta señorita con su arma estaría haciendo 16.545 de DPS. Talento al 8, tiene consonancia Geo, tiene su arma 16.545. Como referencia, Noel está haciendo 14.000, Ito te hace 18.000, Navia te hace 20 a 22.000 por ahí, un poco complejo por el tema de la rotación, pero igual revienta. Mi primera impresión fue que tiene un DPS algo bajo, la verdad, no te voy a mentir, pero hay que pensar cómo es que debe jugarse con ella. Mira, siempre he mencionado el tema del balance del juego, solo que hay veces donde no todo lo que considero es suficiente. A ver, Noel tiene un gran área y utilidad, así que se entiende que el DPS sea bajo. Si los enemigos están muy separados, Noel puede golpearle a dos a la vez. Si está adelante y uno al frente, igual le está golpeando dos a la vez. En teoría, el DPS es el doble, así que de unos 14k pasan a 28k, y eso es un DPS superior al de Ito y Navia. Ahora, Ito y Navia sí van a estar pegándoles de vez en cuando a los dos objetivos, pero no siempre los dos a la vez. Eso es un ejemplo, ¿va? Incluso la habilidad elemental de Navia tiene que tener cierto ángulo para golpearle a varios enemigos a la vez, y sí ha ocurrido que le pegas a tres a la vez. Todo bien ahí, ¿no? Hay un balance, pero, loco, ¿y qué pasó con Albedo? Pero, actualizando las hojas de cálculos, un poco, tengo entre 8200 a 9000k de DPS, que varía por culpa del talento pasivo 1. Y bueno, por el talento pasivo 2, que otorga 120 de maestría elemental a todo el equipo, de forma casi permanente, justifica que su DPS sea algo bajo, si te soy sincero. Pero, ¿eso es cierto? ¡Aguanta! Albedo tiene un arma 4 estrellas, el resto tiene arma 5 estrellas, creo que lo dije, ¿no? O sea, si son las hojas de cálculo con sus mejores armas. Todos sabemos que el arma es parte fundamental del DPS de un personaje. Debo ponerle esta nueva arma 5 estrellas que viene con Shiori y Albedo, yo creo que el DPS debería mejorar, pero eso es para otro video. Así que mira, Shiori tiene un DPS decente y estable, ¿ok? Si está pidiendo construcciones Geo, se ve que no está pensado para Navia, sino para Shoun Li, pero Shoun Li es como defensivo, ¿no? O para Ito. ¿Sabes qué? Aparte de Goro, ¿quién más acompaña a Ito para hacer un DPS Geo grande? Goro necesita 3 personajes Geo en el equipo, Ito, Goro y Albedo, o Shiori, porque la maestría elemental de Albedo no se aprovecha para nada en Ito, entonces ahora tiene sentido. Juntsin tampoco es que ayude a Ito, que él se basa en ataques cargados, ella te potencia los ataques normales. Shoun Li, bueno, no hace mucho DPS, así que sí, vamos a cerrar ese video con eso. Shiori está pensada para jugar con Ito, o incluso Ningguan de main DPS, ¿sabes? Eso es lo que me falta hoja de cálculo de ella. Piénsalo, mostramos el DPS entre Ito y Navia, Navia se quedó bastante arriba, así que un bono Aito no estaría mal, así como el Trotamundo cuando vino llegó reventando y opacó a Xiao, venga, ha venido Xiang Yun, listo compa, ha revivido, tiene sentido. Así que nada, hasta ahí lo dejo y sí, vamos a ver si tocamos ya las constelaciones de Shiori, no ha habido cambios hasta ahora en el momento de grabar este video en la base de datos y bueno, ya de ahí pues tocará esperar. Hasta la próxima. Qué buen evento, me gusta.